... ...yo creo que a nivel enfocaríamos dos apartados diferentes, ¿no? Uno en el tema deportivo, hace un año que ha pasado rapidísimo... ...pues cuando uno hace lo que le gusta, el tiempo pasa volando, ¿no? Y hace un año, la verdad es que ha pasado a una velocidad muy rápida... ...en cuanto al tema personal, hace un año complicado, difícil... ...el tema pandemia ha sido durísimo, ha sido mi primer año fuera de casa... ...solo, sin mis hijos y bueno, hace un año, la verdad es que ha pasado muy, muy lento. Recuerdo con Toni que entramos en Mareo, que nos vinieron a enseñar las instalaciones... ...y veníamos con una, recuerdo una ilusión tremenda, ¿no? Una ilusión tremenda porque veníamos a un club con un proyecto... ...que nos encajaba cien por cien, el proyecto en el que la base... ...la base de los guajes nos llenaba muchísimo... ...y con muchísima inquietud también por profundizar un poco... ...en lo que es la ciudad deportiva, que cuando luego acabas de verla... ...ya sabíamos que por instalaciones era de lo mejor de España... ...sin ninguna duda, pero cuando ves el entorno para trabajar... ...bueno, esa ilusión se multiplicó. ...pues no recuerdo ninguno, pero soy de los que... ...todos los mensajes de bienvenida... ...un porcentaje, 99,9% son ilusionantes... ...bueno, por el muro... ...eh, allí paseo, paseo muchísimo, aquella zona de Plaza Lorenzo... ...es una zona que, que me encanta y... ...pero hay muchas otras zonas también, ¿no? ...pero donde más frecuento quizás sea esa... ...eh, estoy, estoy enamorado de Gijón... ...es una ciudad que, que me llena, me llena muchísimo... ...mmm, he estado visitándolo con... ...con Toni, mi segundo y con algún amigo más que ha, que ha venido... ...y, y la verdad es que Covadonga me, me apasiona... ...ah, me encanta Guaje, me encanta Guaje, me presta... ...bueno, hay algunas, pero Guaje me, me encanta... ...ostras, pues muchísimos, ¿eh? ...muchísimos, somos un pueblo muy, muy pequeñito, pero... ...pero no llevan la camiseta del Sport y lo que es físicamente... ...pero que estoy convencidísimo y lo sé, que... ...que un porcentaje altísimo, 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 por decir... ...todo el mundo, ha seguido al Sporty... ...Más de Favada... ...eh, he probado, he probado la sidra, evidentemente... ...pero, es que no me gusta el alcohol... ...eh, por lo tanto... ...poco te puedo decir... ...bueno, más que original es un anécdota... ...un comentario que me hicieron un aficionado... ...que, como siempre, son... ...soy muy respetuoso y... ...y entiendo a todo el mundo que me, que me pueda opinar, ¿no?... ...pero me hizo mucha gracia, ¿no?... ...que me hicieron la observación... ...de que... ...de que estaba muy contento del año que... ...que habíamos tenido y... ...y que lo habíamos dado, pero que... ...que me recriminaba que... ...la apuesta por... ...que habíamos apostado mucho por... ...o poco por los jóvenes, ¿no?... ...y bueno, y me hacía la reflexión... ...de la media de edad, claro... ...evidentemente, una cosa es el número de jugadores... ...por los que apuestas... ...y otra cosa, puedes tener... ...jugadores de edad... ...que te hacen subir la media, ¿no?... ...pero creo que a nivel... ...a nivel de... ...apuesta... ...creo que ha sido evidente... ...que un porcentaje muy alto... ...ha sido de jugadores... ...jugadores jóvenes que no tienen nada que ver luego... ...con la media de edad... ...buah, me voy a venir arriba, ¿no?... ...no, bueno, no lo sé... ...sí que es verdad, que lo que sí que te puedo decir... ...que he notado del minuto uno... ...eso sí que es verdad, sí, sí que... ...que al principio estaba más... ...bueno, había menos gente que me paraba y tal... ...pero sí que te puedo decir... ...que he notado siempre, siempre muchísimo cariño... ...y sobre todo muchísimo respeto, ¿no?... ...la gente es súper, súper, súper educada... ...y te lo dicen con... ...y te paran con muchísima ilusión... ...y eso a mí me llena muchísimo... ...bueno, sí que es verdad que... ...que quizá aparento una persona así un poco seria... ...pero me río como todo el mundo, ¿eh?... ...pues como todo, pues a lo mejor un buen chiste... ...cualquier acción de un compañero o un wagen entrenando... ...no lo sé, cualquier cosa como a cualquier persona, evidentemente... ...jeje... ...disfruté mucho jugando... ...pero me gusta más entrenar... ...me gusta más entrenar... ...es... ...me apasiona... ...sí que es verdad que no tiene nada que ver una cosa con la otra... ...cuando eres jugador... ...entre comillas, pues bueno, te preocupas... ...emocionalmente venir a entrenar... ...coges... ...entrenas, te vas para tu casa... ...y tu preparación es única exclusivamente para ti, ¿no?... ...como entrenador, bueno... ...tienes que gestionar muchísimas cosas, pero... ...me apasiona el deporte colectivo... ...me apasiona estar con gente, no me gusta estar solo... ...aunque me gusten mis momentos... ...y entonces mi trabajo es una cosa que... ...que me llena, que me llena muchísimo, o sea, es que... ...si me dijeras tienes que elegir una de las dos cosas... ...he disfrutado muchísimo jugando... ...pero ahora... ...te diría que... ...después de las dos experiencias que he tenido... ...me quedo con entrenar... ...pues que llevo esperando eso de hace muchísimo tiempo, eh... ...lo he dicho siempre, es... ...es algo que... ...bueno... ...te me pones pelos de punta... ...de, de, de, de ver, de ver... ...eso lleno... ...con la gente... ...llevándote, bueno... ...es que no sé cómo... ...yo creo que es un... ...tengo ganas de ver esa olla presión de... ...de, de, de nuestra gente... ...y es algo que... ...que deseo, deseo... ...deseo... ...deseo... ...que verlo ya... ...verlo ya porque... ...porque es la salsa del fútbol... ...y encima yo he dicho siempre que... ...que tenemos una afición que nos suma, ¿no?... ...que, que multiplica y... ...estoy deseoso de... ...de verlo... ...mira, al final... ...lo que le pediría es... ...a nivel de equipo que seamos un equipo reconocible... ...y competitivo... ...y sobre todo que... ...que los valores de... ...de esta ciudad... ...que lo estamos inculcando en nuestro equipo de... ...de humildad, de trabajo, de solidaridad, de compromiso... ...que esta ciudad lo tiene... ...eh... ...que al final de... ...de temporada volvamos a conseguir... ...que... ...que nuestra afición se sienta... ...eh... ...identificada... ...y orgullosa de... ...de nuestro jugador y nuestro equipo... ...y yo creo que es nuestro objetivo y... ...le pediría eso... ...y lo vamos a conseguir... ...estoy segurísimo, segurísimo lo vamos a conseguir... ...y lo vamos a conseguir...